Acá, primer de año, estamos yendo a Robert Mosses, al parque, a ver si nos dejan caminar con los pichichos. Acá está Lío metiéndose hacia adelante y Tyson está tirado ahí atrás, vago. Un día hermoso, está bastante, por la época, caluroso, diría. Me tuve que sacar la campera del auto. Bueno, ya son las dos y cuarto y el sol empieza como queriéndose ir, ya están cortos. Qué lindo día, ¿no? A el puente ahora, a otro puente, ¿no? ¿Qué pasa? Qué lindo día, ¿no ya viste? Qué te pasa, qué te pasa, que te están así. Qué te pasa. Mirá el océano, mirá el río. Qué lindo el agua, mirá. El horizonte. Pero un invierno lleno de autos acá. Qué bárbaro. No, 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 no ¡Vamos, cuánta gente! ¡Vamos, adelante, adelante! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! Estamos yendo... Si podemos llegar hasta el mar, hay lugares que no podemos acceder porque en esta playa se nos dejan llevar a los pechichos. Entonces, estamos caminando a un lugar, o hacia un lugar donde sí podemos. ¡Cuánta gente caminando, eh! Uno que yo se está cansando... Uno que se porta... Ahí está el museo, ¿eh? Faro... Todo rodeado de dunas... Los médanos... ¡Qué lento! Y hace calor encima. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Camino... ¡Camino, camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vengan acá y no molestan a la gente! ¡Eh! ¡Te encantan esos! ¡Vengan a corred! ¡Bo vorén! ¡Quilan reír! ¡He le medicine love Sor Ana! ¡C contamination gente! ¡Vamos hermanos! ¡Felz Nuevo Time! ¡Felz Nuevo Time! Tyson va a quedar de cama hoy ay 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 pobrecito no aguanta no le va a aguantar el ritmo Tyson venia aca que hermoso día no tenes frio boludo te va a matar te va a dejar de cama hoy bueno 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 que paso Leo esta listo la caceria loco de mierda donde se va a meter mira, mira, mira siga los pájaros no, no, no no, no no, no no, no no, no, no no, no 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 Gracias por ver el video.